Iniciamos la semana con noticias y vamos a verlas, ojo, son noticias oficiales, apareció acá en el Facebook, en el Reddit y otros lugares del juego, sí, acá tengo la traducción, son cambios en el mercado negro, van a cambiar los premios y la forma en que uno se los gana, pues al parecer ya no va a ser tan repetitivo el mismo premio, según por allí leí, yo lo voy a testear porque compré esta oferta para testearlo exactamente. ¿Cuáles son los cambios? En el cofre plateado, el cofre plateado es el de 100 si no me equivoco, sí que sí, solamente van a haber pilotos, componentes de naves espaciales y torretas T3, súper bien, sí, ese es el que vale 100 llaves en el mercado negro y el cofre dorado, que es el de 1000, 1000 llaves, contiene solo armas, módulos y torretas T4. Me parece genial Picsonic porque el cofre de 1000 te salía a veces 3 y 4 veces el mismo piloto, algo que no tenía sentido, sí, yo ejemplo, no le veía sentido a comprar ofertas porque necesitaba otras cosas, pero siempre salían los mismos pilotos. ¿Qué más? Al cofre plateado le han añadido, sí, al de 100, la nave North Light, el piloto Kate O'Donnell y Capitán Clay. Está bien. Y lo que voy a testear, a ver si me sale alguna, son estas armas que han colocado, sí, en el cofre de 1000 va a estar este módulo amplificador de inmunidad y reparación, digamos que no es que me quite el sueño porque voy a abrir cofres en mi cuenta pequeña y esos módulos pues no sirven al nivel que tengo los robots, pero las armas sí me sirven. Sí, cualquiera de estas armas me sirven. Todas sean bienvenidas a mí. En el super cofre han colocado esto, sí, tengo 20k, así que tengo como que esperanzas de que esto sí pase. Ok, fíjense, estos son los cofres y vamos a ver los premios antes. Ahí dijeron que la variedad de monedas ha cambiado y fíjate, tenemos premios de 5, 10, 15, 25 y 50 de PT. Tenemos esta nave que no sirve. Tenemos AG y tenemos AU. Bueno, el de AU me parece que quitaban un premio de 25, ojo creo. Y hay más moneditas de estas, sí, por lo que veo. Bueno, en el cofre de 100, fíjate que están todas las naves espaciales. En esta cuenta necesito la Orion, que es la que está haciendo full, full daño. La necesito con urgencia, vamos a ver qué me sale. Y de estas toretas, pues cualquiera me cae bien también. De los pilotos, joder, de verdad que de los pilotos creo que una Trixie Hope quizás me caiga bien, sí. Un piloto Manny. Pues hay pilotos interesantes y también hay premios de AG, AU y pilas, sí, y fichas de estas. Ok, y en el de 1000, que es el que quiero ganarme algún arma de verdad, que valga la pena está todo esto, sí. Creo que este premio estaría genial. Y estas armas también. Sí, en ligas bajas. Yo estoy, bueno, yo estoy en liga maestro con esta cuenta, sí. Esta también me cae súper bien. También la es muta, por qué no. Cualquiera de estas me cae súper, súper bien. Y la idea es que vamos a testear. Vamos a abrir los cofres de 10. Y luego vamos a ver, sí. Esta oferta que les mostré me costó exactamente 5.5 dólares. Para que tengas una idea, sí. Yo voy a abrir 500 a ver qué me sale, sí. La oferta era AU y fichas, así que compré esa porque había otra que era fichas con PT. Y de verdad que ahorita prefiero la USIN. Ok, como estamos viendo, sale muchísimo, muchísimo AG. Sale cosas variadas, ojo. Me están saliendo cosas variadas, pero no veo todavía el PT. No sé si me perdí alguno antes, pero no veo ni un PT todavía. ¿De dónde estás PT? Ok. Yo creo que debía de salir al menos una o dos veces el PT, ¿no? Está, está chido porque fíjate, he ganado bastante AU. Está interesante ese aspecto, ¿sí? Vamos a ver los premios en sí. A ver qué salió. Ok. Salió bastante plata, que no está mal. Pero fue demasiada, ¿sí? Y AU también me salió bastante. Pero premios de 5. Y PT no tuve. O sea, en este primer intento no tuve PT. Me voy a abrir otros 500. A ver si me sale PT, ¿sí? Porque si me sale una o dos veces PT, diría que vale la pena abrir esas mil fichas. Recuerden que el cofre de 10 ya no llena, igual que antes, la energía para abrir el supercofre, ¿sí? A ver. Joder, no veo PT por ningún lado, gente. Una F ahí. Bueno. Hay que tener, hay que tener como que estos videos para que ustedes sepan si vale o no vale la pena abrir el cofre de 10. Yo lo abriría por el PT realmente, pero no me ha salido ni una vez. Tampoco me salió ahorita. Hay más premios de PT, pero hay menos posibilidades de conseguirlo. Así que le coloco 0 puntos a Pixo en esto de la probabilidad del PT, ¿sí? Bueno, no hay probabilidad alguna. Me voy a ir con los cofres de 1000, que son los que verdaderamente me gustan para esta cuenta, ¿sí? Vamos a ver qué me sale. Un arma bonita, por favor, no una vaina nerfiada. A ver, a ver. Puta ma... No, entera. Plata, plata, plata. Está bien, está bien. Es que esos módulos realmente en esta cuenta no, no me sirven. Voy a abrir otro. A ver. Un arma. Me voy a acabar de salir otra vez plata, loco. Bueno, una, una sónica, no, no. Un arma nerfiada, gente. Estas armas yo de verdad que no entiendo por qué están en este cofre. No sirven. Pixonic, elimínalas, por favor. No sirven. Hay armas aquí que no sirven, que están nerfiadas y siguen saliendo, ¿sí? Y no sirven. Bueno. Ya abrí dos ahí. Déjame abrir dos de estos. O unos cinco. A ver si me sale un piloto distinto. Sí, siempre salen los mismos pilotos. Bueno, me salió aún. No joda. No puedo abrir cinco porque me parece que es demasiado. Pero sí me gustaría ganarme componentes de la nave, ¿sí? Que es lo otro que quiero. A ver. Yo creo que voy a abrir cinco mil, ¿sí? Cinco mil. Voy a abrir cinco mil. Y luego voy a intentar once veces ganarme algún arma. Ya intenté dos, salían trece. Ok, me salieron pilotos. Ese piloto ya lo tengo. También lo tengo. No me ha salido nada de las naves espaciales por lo que veo, ¿sí? O sea, las naves espaciales están allí, pero no salen. Es igual que el PT por lo que veo. No tengo seraf. O sí tengo seraf. Creo que sí tengo seraf. Ojo. A ver. No, con ni una nave. Ni una nave. Bueno, aunque sea, no están saliendo repetidos los pilotos, que me parece un lado positivo. Bueno, ese me salió ya. No jodas. No puedo decir nada porque una vez me apareció. Vamos a ver. Bueno, me apareció mil de NordLight, pero ya la tengo. Joder, miren los pilotos repetidos. Dos veces este. Dos veces este. Tres veces. Cuatro veces este. Dos veces este. Cuatro veces este. Tres veces este. Dos veces este. Joder. Esto está mal que haya... O sea, está bien que ganes pilotos. Está bien. Pero no que salgan tantas veces el mismo piloto. Porque no tiene sentido, Pixenic. Esto. Este cofre. Está igual que el otro. Las naves espaciales y las torretas están pintadas. Es decir, no salen. ¿Sí? No salen. No salen. Yo pensé que iba a salir aunque sea dos mil componentes de Orion, algo así. Pero no. De todos los cofres que abrí, que fueron cincuenta, no me salió, sino mil componentes de NordLight, que es la que ya tengo. ¿Sí? Bueno, vamos a finalizar con esto. Y si no me sale nada, aunque sea algo que me dé ánimos, voy a decir que fue una pérdida de dinero. A ver, a ver. Está bien. Está bien. Ojo, está bien. Vamos a abrir la otra. Está bien. Si me sale otra, sería otra igual, ¿no? Sería súper genial porque no. Uf, loco. Una de las que quería. Bueno, está bien. Está bien. Esta quería una. Esta la quería. Sí, pero voy a dejar el super cofre para después. Ah, no. No me deja. O sí me deja. A ver. No, no me deja. Si no tengo que abrir el super cofre. Sí, porque sí. Bueno. En el super cofre realmente no hay nada que me guste ni quiera. El único sería este Kepri. Realmente. O un Seraph de esa edición especial. Pero algo me dicen que va a salir. Demeter. Scorpion. Que me salga un Skyrim. Sería súper genial también. Uf. ¡Loco! Bueno, salió bien. Ya le valió la pena. Ojo, valió la pena. Valió la pena esto. Valió la pena haber perdido todas esas fichas en ojo. Cofres de 100 y de 10. Bueno. Me quedan 9000 fichas. Pero tengo miedo, gente. Tengo miedo de que me salga pura caca. Vamos a abrirlo porque todavía tengo chance. ¿Sí? Si no me sale algo bueno acá, no abro la siguiente. Y dejo el video para después. Cuando haya ofertas. A ver qué me sale. Algo bueno. A ver, a ver. Uf. Loco. La Otea. La Otea. Súper bien. Ojo. Voy a abrir Oteo porque tiene buena pinta. Al final. Es que yo nunca abro los cofres de 10 realmente. Ni el de 100. Pero como están las naves espaciales, sí necesitaba. Ojo. Ojo que esta es buena. Esta sigue pegando como Dios manda. ¿Sí? Y no la tenía. Así que vamos bien. Vamos bien. Pero necesito armas para los robots. A ver. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Bueno. Aquí. Digamos que no estuvo tan bien este premio. No estuvo tan bien. Pero vamos a ver qué sale. Otra cuaque. No puede ser. Bueno. Estas criogénicas están pegando fuerte. Ojo. Ojo que están pegando también fuertes. Pero creo que tengo nada más dos con esta. A ver. Bueno. Yo creo que ya se acabó. Como que la buena suerte. ¿Sí? Yo creo que se acabó la buena suerte, gente. Voy a abrir las últimas cuatro así de golpe. A ver qué me sale. Vamos. Concéntrate. Bueno. Una criogénica. Una sonica. Ojo. A sonica la necesitaba. Otra sonica. Está bien. No fue lo que esperaba. Ojo. No fue por lo que esperaba. Pero todo esto. Y otro super cofre. Ojo. Otro super cofre. Todo esto por 5,6 dólares. Está bien. Ojo que no me siento ya estafado con lo último que me salió. Vamos con este super cofre. Si me sale un Skyros. Joder. Vamos a ver. Un Tiffon. Ah, loco. Un Tiffon. Súper bien. En esta cuenta no tenía Tiffon. Súper bien, papá. Fui pa'l cielo. Está bien. Me han gustado los premios al final. Ojo. Que me han gustado los premios al final. Ojo que me han gustado los premios al final. Bueno, gente. Que tal vez esos cofres. Lastimosamente no salen componente de las naves ni las toretas ni tampoco PT en el cofre de 10, el de 11. Pero creo que el único que vale la pena es el de 1000, ¿sí? El de 1000 creo que es el único que vale realmente la pena. Espero que esto te sirva para no equivocarte. Te les quede, gente. Bye, bye.